Gente, muy buenos días. El día de hoy, cuarto día de situación de emergencia aquí en el Perú, y bueno, en el mundo también, en muchos países están tomando la misma medida, les voy a contar sobre los mitos que hay detrás de este virus, el COVID-19. Entonces, vamos a iniciar con el más común. ¿Es cierto que este virus inició porque alguien comió un murciélago? Bueno, la verdad es que no se sabe el origen específico del virus, de cómo se inició la transmisión entre animal a humano. Los videos que se muestran donde una persona está comiendo un murciélago no corresponden a Wuhan en China. Lo que se sabe es que en el mercado de Wuhan hay comercio de animales exóticos, incluso animales que no están permitidos ser comercializados. Por ejemplo, el pangolín. El gobierno chino indicó de que el pangolín no puede ser comercializado como carne ni como mascota. Entonces, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Se sabe que el coronavirus, el COVID-19, llega desde los murciélagos. También se cree que un murciélago infectó a un pangolín y es que desde ese pangolín llegó a nosotros los humanos. Esa es la cadena por la cual el coronavirus que nos azota en este momento llegó al humano. ¿Y cómo así llegó a nosotros? Es que ustedes han visto los mercados rurales, los mercados que no son supermercados. Todos los animales están enjaulados uno encima del otro. Entonces, ahí se juntan sus fluidos corporales, su sangre, si están enfermos su pus. Y entonces, ahí cada animal se va contagiando de las enfermedades que tienen los que están arriba. Y al manipular estos animales, es como el humano adquirió este virus. Y bueno, y así fue proliferando, proliferando. Otro mito que debemos derribar es el uso de las máscaras. ¿Necesitamos usar máscaras nosotros? La respuesta es muy simple. No. ¿Y por qué no? Porque si hacemos, si compramos todos máscaras, ¿qué es lo que va a pasar? Los que realmente los necesitan, por ejemplo, los que sí están enfermos, y los médicos, enfermeras y todo personal que trabaja con estos pacientes, no va a tener de dónde sacar máscaras. Entonces, nosotros, como personas comunes y corrientes, está bien que nos protejamos solamente resguardándonos la distancia social entre nuestros vecinos, entre nuestra familia, entre ancianos, y bueno, quedarnos en casa. No es necesario usar la máscara si no estamos contaminados con este virus. ¿Por qué? Porque no vamos a transmitir nada. No hay necesidad de usar la máscara si vamos al supermercado, si vamos a otro lugar, porque como digo, la máscara es sobre todo para personas enfermas, para que no transmitan ese virus a otras personas. Y muchos me preguntarán, pero, ¿y si no tengo síntomas y tengo el virus? Bueno, es para eso que se han establecido las medidas nacionales de cuarentena, de quedarnos cada uno en nuestras casas, para que si tenemos el virus y estamos en el periodo de cuarentena, simplemente no salgamos, no expongamos a otros algo que no sabemos si tenemos o no. Por eso es muy importante quedarnos en casa. Otro mito que ha ayudado a que este virus se propague es, yo soy joven, no me va a pasar nada. Al día de hoy, 19 de marzo del 2020, ya se ha comprobado que el virus puede ser letal incluso en personas jóvenes. Así que no jueguen con su vida, ayuden a que este virus no se propague y seamos responsables para evitar que la curva de enfermos se dispare en nuestro país y nuestro sistema de salud colapse. Otro mito que estuvo circulando en las redes es, si me llegan paquetes o encomiendas desde China, ¿me puedo enfermar? Bueno, es obvia la respuesta. No, porque los paquetes tardan más de un día en llegar hasta Sudamérica o hasta Estados Unidos. No hay algo muy rápido, a menos que estés dentro de China y sí te va a llegar en un día o menos. Pero igualmente las condiciones para que este virus sobreviva es con las gotas de saliva y fuera del receptor humano vive a lo mucho 24 horas. Imaginemos que hay una gota de saliva en nuestro paquete. Basta que esté más de 24 horas para que este virus muera. Otro mito que se ha recogido es que las mascotas pueden contagiarse del coronavirus e infectarnos. Como les mencioné al inicio, este coronavirus pertenece estrictamente a la familia de los murciélagos. Y para que un coronavirus de la familia de estos animales pase a otro, necesita ser un virus mutado, un virus que ya haya cambiado para infectar a ese tipo de animales o animales domésticos, sean gatos o perros. El otro mito es, ahora que viene el calor o porque estoy en una zona calurosa, el virus se va a morir por sí solo. Bueno, eso es completamente falso. Ya ven las consecuencias aquí en el hemisferio norte donde estamos en verano aún y la cantidad de contagios está escalando muy rápido. Si bien es cierto, todas las enfermedades se propagan con mayor facilidad en invierno y esto se explica muy sencillo porque en invierno es cuando más enfermos de gripe tenemos, más enfermos de todo. ¿Por qué? Porque consideramos que al protegernos del frío, es decir, cerrar las ventanas, al estar en grupos apretados, nos vamos a proteger enfermedades. Pero esto es todo lo contrario. Al no tener ventilación, por ejemplo, en los autobuses, ¿qué es lo que pasa? Las enfermedades se transmiten mucho más rápido. Es por eso que es muy común ver en invierno personas enfermas de gripe. ¿Por qué? Porque como les expliqué, todas las personas al hacer frío prefieren estar en grupos, cerrar sus ventanas, evitando así que nuestros bichos salgan y se vayan con el aire. A ti, así tú que me estás mirando, que cierres la ventana de los buses para que no te dé frío en invierno, déjala abierta. Si no, vas a hacer que tú te enfermes o que todos los que están en un bus se enfermen. ¿Ok? El otro mito que está muy por las redes sociales, Facebook sobre todo, es que consumir ajo nos va a sanar o nos va a prevenir de contraer el coronavirus. Falso de toda falsedad. Si bien es cierto que el ajo tiene propiedades a favor de nuestro sistema inmunológico, eso no significa que nos va a vacunar contra este virus. Recuerden, las vacunas contra los virus son simplemente virus atenuados para que nuestro cuerpo, cuando nos llegue esa enfermedad, ya estén preparados y ya reconozcan más o menos cómo luchar en contra de este virus. Entonces, si nunca tuvimos contacto, si nuestro sistema inmunológico nunca tuvo contacto con este virus, es imposible que nos pueda defender. Y el ajo no es una vacuna antiviral. Ya para culminar este video donde desmonto muchos mitos que se están hablando, por favor, dejen sus consultas abajo a ver y yo les voy a responder o haré otro video respondiendo si la información que tienen es verdadera. Pero nunca olviden de siempre informarse de los lugares y las fuentes correctas. Por ejemplo, la OMS, el Ministerio de Salud de su país de origen y por supuesto, las noticias reales, que pueden transmitir medios no sensacionalistas, sino medios de verdad. Ustedes tienen que averiguar eso muy sencillo. Simplemente corroboran una noticia, googlean y ahí pueden ver si la fuente de la noticia que están informando esos medios es correcta o no. Si no es correcta, ya saben que esos medios se alimentan de basura y no es bueno consumir basura. Bueno, este ha sido el video de hoy, mi cuarto día de cuarentena. Nos quedan 11 días más. Esperemos la cifra de contagios se reduzca, no haya el pico para que nuestro sistema de salud no colapse. Y bueno, les deseo la mejor de las suertes a todos y cada uno de ustedes. No olviden seguirme en mi Instagram y mandarme videos desde su país, cómo están viviendo esta etapa que realmente le está costando bastante al mundo. Cuídense y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!